Me ha tocado gestionar varias veces ante la Secretaría de Salud Municipal y ante la Secretaría de Salud Estatal la petición para que vayan y nos fumiguen como medida de prevención. Afortunadamente, en nuestra sindicatura hasta el día de hoy no ha habido casos de dengue hemorrágico, pero sí de dengue normal. No sé por qué la Secretaría de Salud, como dice el dicho, después de muerte el niño quiere enterrar al pozo. Tenemos bastantes casos de dengue en las sindicaturas y no quieren fumigar.